En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que impone sus manos sobre cada hijo, hija, esté con todos ustedes Del Evangelio según San Lucas Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo Al enterarse de sus vecinas y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraman con ella A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo a Zacarías como su padre Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre Entonces preguntaron por señas al padre, que nombre quería que le pusieran Él pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan Todos quedaron admirados Y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios Este constecimiento produjo una gran impresión en toda la gente de los alrededores Y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón Y se decían, que llegará a ser este niño Porque la mano de Dios estaba con él Esa mano de Dios no solo reposa sobre Juan el Bautista Esa mano de Dios que siempre colma de protección Que bendice, que abre camino Esa mano de Dios que por cierto es la del padre Y a lo mejor de las madres Le brinda seguridad a los hijos Ha sido de la mano de Dios Sin duda que también nosotros Tenemos un proyecto trazado Dirá el salmista Calculados en tantos días Antes que llegase el primero Que llegara a ser cada uno de nosotros ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene para esta humanidad? ¿Qué llegará a ser del fruto de este tiempo inminente a la venida del Salvador? Queremos ser generosos en la respuesta Y dejarnos dócilmente cubrir por esa sombra Que la mano del Señor, el Todopoderoso Descienda sobre todos ustedes Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por intercesión de Juan el Bautista Nos adoramos también, como Él A esa mano de Dios que nos bendice En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!